¡Hola, hola! Buenas tardes, días todavía. Son 11.20 de la mañana. Buenos días, mis chicas hermosas. ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Aquí nuevamente con ustedes, saludándolas, dándoles las gracias siempre por estar aquí conmigo, por dejar sus mensajitos, por dejar su like, por vernos. Gracias, que Dios me las bendiga siempre, mis chicas hermosas. Pues yo aquí paso a saludarlas, mis chicas, porque ya me voy a ir por Frida. Ya me toca la hora de ir por Frida. Voy a pasar al mercado porque voy a hacer carne de res en salsa morita. Bueno, eso es lo que tengo pensado hacer. No sé si estando en el mercado cambio de idea y hago otra cosa, chicas. El chiste es no perder mucho tiempo en la cocina y que sea fácil y rápido y rico. Sobre todo que esté rico. Bueno, chicas, pues bienvenidas y muchas gracias a todas y a todos aquellos que están pasando a vernos. Los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like, compartan, dejen su mensajito para leerles para poderles contestar a todas mis chicas hermosas que siempre están conmigo. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga siempre. Les mando muchos abrazos. Que tengan un hermoso y bendecido día. Chicas, pues vámonos por Frida y vámonos al mercado. Cuando llegue a casa, les muestro qué voy a hacer, mis chicas. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su apoyo. Gracias, mil gracias. Ya desayuné, me desayuné unos huevitos revueltos con la mitad de un aguacate y un té de canela. Fue lo que desayuné el día de hoy. Pero pues ya no les grabé, chicas. Tal vez mañana o pasado ya les grabo desde temprano. Que a veces les quiero grabar cuando nos paramos, pero siempre nos paramos. Frida, apúrate, Frida, acá. Y pues les quiero grabar luego a veces cuando la estoy peinando, cuando le hago lunch. Pero siempre en las mañanas, chicas, me atraso un poquito. Bueno, mis chicas, gracias, bienvenidas. Nos vemos más tarde. Cuídense, besitos. ¡Ay, chicas! ¡Ay, chicas, ya llegamos de la escuela! ¡Ay, ay! ¡Regañen a Frida! ¡Regañen a Frida, chicas! Ya no quiere salir en los videos. ¡Sí, qué hago! ¡Ya no me deja! Yo no la veo, chicas. Ustedes están viendo que la estoy jaloneando para que venga a saludarlas. Acá tienes que ver. Chicas, ya regresamos de la escuela. Vamos a apurarnos a hacer de comer. Ya Frida se cambió. Porque viene bien acalorado todos los días. Porque el sol está intenso, chicas. Hace muchísimo sol. Ahorita voy a grabar los poquitos de trastas que me salieron en la mañana. A ponerme a hacer de comer. Compré carne de puerco. La voy a guisar con mantequilla, así frita, con unas zanahorias que tengo ahí. Y un arroz, no sé. Este ya tengo arroz. Porque aquí guardo mi arroz, chicas. Aquí en este rasco. Así que sí me alcanza este arroz. Si no, ahí tengo espagueti. Ya voy a ver si me alcanza. Si no, hago espagueti. O hago los dos, arroz y espagueti. Porque ya tengo muy poco arroz. Bueno, chicas. Vamos a curarnos. Vamos a mostrarles qué carne fue la que compré. Chicas, aquí está la carne de puerco. Que compré. Es codillo. Codillo de puerco. Pero trae bastante carne. Y un huesito. En la mañana compré aguacates. Este desayuno sobraron. Compré unos nopales. Como lo voy a hacer con cebollita. Compré ahorita un chile. Un chile este morrón. Y compré mantequilla, chicas. Voy a freír unas zanahorias con mantequilla. Para acompañar la carne. El guisado. Y pues esto es todo lo que compré, chicas. Son. Cuatro, cinco nopales por diez pesos. Pues está bien porque están de buen tamaño. Y bien tiernitos. Y bien ricos los nopales, chicas. Aquí en México los nopales los consumimos mucho. Consumimos mucho los nopales aquí en México, chicas. Pues bueno, ahorita las veo, chicas. Vamos a apurarnos. Vamos a apurarnos a hacer la comida. Chicas. Aquí voy a hacer la comida. Vamos a apurarnos. 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 chicas aquí voy a hacer sopa de codito en mantequilla ya la puse a hervir y al agua le puse sal ponemos a cocer nuestros coditos vamos a poner mantequilla a derretir mantequilla si se ve vamos a derretir mantequilla para poner la sopa de codito, va a ser sencilla chicas chicas aquí le vamos a vaciar el codito le ponemos un toquecito de sal chicas, porque ya le pusimos sal cuando la pusimos a hervir y una pizca de pimienta y sazonador y así de fácil y rica queda nuestra sopa con mantequilla aquí llegó de la escuela Frida y se acuesta un rato anda viendo una serie en lo que ya después hace su tarea ya comiste, ¿verdad? ya comió ya comió y ya se comió una congelada de coca que ayer congeló coca chicas y aquí anda Frida un ratito descansando ya el día de jueves que ya es el penúltimo día de la semana y aquí anda Frida anda bien envuelta que aquí sí se siente fresco chicas aquí adentro como acaba de comer chicas mi carne la voy a hacer en salsa de guajillo me decidí por hacerla en salsa de guajillo chicas aquí los pongo a cocer para que se ablande el chile y se coza el jitomate aquí ya tengo mi carne escurriendo chicas para freírla aquí ya la voy a freír y ya para licuarle el chile con el jitomate su cebolla y su ajo chicas así ya quedó la sopa de codito a la mantequilla quedó bien rica chicas ya lo vamos a acompañar con con el guisadito chicas pues me voy a decidir por hacerlo en salsa de guajillo la carne de puerco y ya tengo el codito a la mantequilla y voy a hacer arroz también chicas y a ver si me hago hoy mis nopales si no los dejo para mañana chicas ay miren como le sale la baba del nopal de como los desinfecté compre chile pimiento chicas también compre uno a mi me gusta hacerlo con huevo en el desayuno hago con huevo y también calabacitas me gusta mucho hacerlo con huevo y pues aquí andamos mis chicas cocinando ahí ya estoy cocinando mi chile con mi jitomate y pues ya va a ser rápido el guisado les digo que yo siempre hago bien rápido ya lo voy a hacer con chile guajillo pues vamos a apurarnos chicas aquí está haciendo un aire bien fuerte chicas y un sol tremendo está el sol bien fuerte chicas bien fuerte pero bueno se agradece porque la ropa también se seca rápido en esta temporada la ropa se seca muy rápido entonces también agradecemos que hay sol aquí ya estamos friendo la carne ya está frita y aquí le vamos a vaciar la salsa bien rico que va a quedar chicas aquí sazonamos chicas con sal sazonador y lo dejamos hervir hasta que la salsa sazone bien y se cosa bien la carne se ablande porque la carne ya está previamente hervida frita ya nada más que se acabe de cocer con la salsa lo tapamos lo dejamos ahí unos 10 minutos y lo checamos chicas herrita ya va a comer ayer le saqué su pedazo de carne y su sopa de codito porque no come chile que no pica la de guajillo pero nada más le gusta así frita y ella va a comer chicas buen provecho para todas y todos chicas aquí ya está Fridita ya va a comer buen provecho mami gracias te gusta así el codito verdad está bien rico provecho provecho vamos a hacer vamos a hacer un arroz como no puede faltar el arroz en casa vamos a hacer un arrocito aquí ya está hirviendo chicas vean como está hirviendo ya el visado y ya Fridita está comiendo chicas me estoy comiendo un pan con mantequilla y azúcar que delicioso está esto chicas o años que no lo como chicas aquí ando comiéndome un pan con mantequilla y azúcar eso los comíamos cuando éramos chiquitas y a mis hijos también les gustaba no sé a usted ya no les gusta pero antes sí ahí comía yo con ellos tengo años que no me hacía uno así chicas sabe bien rico trae mantequilla y azúcar y lo metí al horno a que se tostara y ahí se derrete la mantequilla sabe bien rico también ando comiendo uno ahorita chicas ya terminé mi guisado Fridita ya comió yo voy a comer más al rato pero no de ese guisado no ahí tengo un muslo de pollo para asar y y codito la sopa de codito voy a comer yo y y este me voy a cocer una zanahoria pues por ahorita es todo mis chicas nos vemos más tarde tengan un bonito día mis chicas bellas muchas horas después ya son las 7 de la noche vamos a cenar rico guisado vean como quedó arrocito el guisado la carnita de puerco en salsa de guajillo y me voy a comer mi otra mitad de aguacate que dejé en la mañana chicas ahorita me la voy a cenar pues buen provecho a todas y a todos chicas a esta hora los que están comiendo cenando o desayunando mis chicas bellas pues hasta aquí llegó nuestro video del día de hoy yo me despido con ustedes y Fidita aquí viene a despedirse también de ustedes nos despedimos de ustedes mis chicas ya terminamos todas las labores por el día de hoy cociné fui por Fidita comimos y ahorita ya cenamos Fidita se cenó cereal con leche ¿verdad? y en la tarde comió su carne con sopa de codito o sea la sopa de leche y a su codito les puso tantita mayonesa y dice que le supieron bien ricos ¿verdad Fida? sí sabe muy ricos con mayonesa bueno chicas nos despedimos el día de hoy esperamos verlas pronto en otro próximo video aquí pues en la casa porque ahorita estamos aquí en la casa no hemos salido cuando ya salimos a alguna parte pues nos vamos juntas todas ok muchas gracias bonita noche cuídense mucho y nos despedimos hasta en un próximo video bye bye besitos ya nos bañamos chicas yo ya me bañé ahorita me voy a soltar el cabello chicas para que se me seque y ya para dormir porque mañana levantarnos temprano chicas la rutina ya mañana es viernes y ya mañana es viernes chicas ya vamos a descansar dos días de levantarnos tan temprano vamos a la camita besitos ahí viene Fridita ya a despedirse del vlog por el día de hoy fue todo lo que hicimos mis chicas les compartimos nuestro día a día aquí con mi Fridita que ya está creciendo que luego no quiere salir que ya le da pena pero si le gusta que te graben ¿verdad? tampoco no te gusta que te graben chicas como ven a Frida si le gusta nada más que le da pena hablar ya creció ya está muy grandota ya tiene 10 años ya va en quinto ya me va a pasar a la seco ya le falta año y medio para irse a la secundaria chicas pero bueno chicas nos vemos en el próximo video que descansen que tengan bonita noche y que sueñen con los angelitos besitos adiós bye chicas cuídense mucho gracias gracias por vernos bye chicas chicas